hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un vídeo en el que vamos a hablar un poco de tipos de negocios recomendados tanto para latinoamérica centroamérica como para españa para que sepáis cuáles son las plataformas qué tipo de plataformas de negocios son más factibles donde vais a poder tener menos tipo de restricciones o de opciones de ganar dinero a través de internet y es un poco un poco un resumen en lo que podéis iros centrando para generar esos ingresos que también nos van a venir y que bueno desde aquí facilitar un poco lo que viene siendo siempre este tipo de información que creo que puede ser bastante útil y os puede servir a la hora de si estáis empezando o no sabéis qué tipo de negocios son mejores o son los tipos de negocios que van a venir mejor pues este tipo de vídeos espero que os ayuden un poco a encontrar el camino correcto para que vosotros podáis seguir sumando ganancias a través de internet bueno vamos a empezar con los negocios vamos a pasar a latinoamérica también centroamérica y vamos a empezar con los negocios que son las fauces las fauces es un negocio muy 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 bueno para la gente que está viviendo en países de centroamérica latinoamérica aquí pongo cuatro ejemplos pero puede valer valer cualquier tipo de fauces pongo free bitcoin ad ptc fire fauces y clicks coin son cuatro tipos de negocios pueden ser de estas son de bitcoin pueden ser también de dogecoin bitcoin ethereum de cualquier criptomoneda no hay tipo de restricción ningún tipo de restricción en las criptomonedas en las fauces donde podemos registrarnos y empezar a generar ingresos ya son viendo viendo anuncios o reclamando pues cada cierto tiempo cada 24 horas 60 minutos 15 minutos depende de cada tipo de negocio esta opción pues es muy factible y nos puede ayudar a aumentar los ingresos y las fauces las unimos también a los monederos donde también podemos almacenar guardar o incluso las plataformas donde podemos comprar y vender este tipo de monedas y hacer un poco de trading para poder conseguir beneficios con el intercambio de monedas el siguiente tipo de negocios que es muy bueno para vosotros gente de latinoamérica y centroamérica tenemos las páginas de rublos aquí tengo dos páginas de rublos como puede ser millones o sap y está en este caso a día de hoy a día de hoy de las dos que aparecen millones la recomiendo esta caída no sé si es un problema de servidores o es un problema de que la página no esto está un poco en pausa saps vamos a recomendar millonair o xt a ser también son dos plataformas para ganar rublos y más millones que lo dicho tenemos millones que con esos 10 rublos que son los 10 12 céntimos podemos tener una inversión mínima por ganancias en automático minería donde sin tener que hacer nada todos los meses vamos a ir o todos los días a cada minuto a cada segundo vamos a ir ganando rublos gratis y además invitamos a gente vamos a conseguir un extra o todavía mayor tenéis varias pruebas de pago con lo cual para latinoamérica millonera es espectacular también tenemos la página cpa las páginas donde podemos promocionar campañas estas campañas la verdad que suelen ser pagadas bastante bien puede ser por registros por compras por ventas por servicios y tenemos traves tracker o teis y con como dos ejemplos de plataformas donde se pueden conseguir ganancias es un tipo de plataformas que recomiendo bastante que para latinoamérica centroamérica pueden venir bastante bien siempre es bueno dirigirse al público al que pueden ir dirigidas estas campañas y si lo hace si lo lleváis bastante bien en ese aspecto podéis conseguir esas comisiones que pueden ser un precio fijo o un porcentaje hay páginas como las de encuestas como online points mob rock etcétera que podemos ganar dinero con un solo registro desde un euro hasta dos o dos euros y medio y tenemos páginas de encuestas no todos los países de latinoamérica pero hay algunos países por poneros tres ejemplos como tengo aquí tres o cuatro ejemplos argentina méxico perú chile son los más habituales de vez en cuando algún otro país sí que aceptado es aceptado por alguna página de encuestas y aquí tenemos seis pesos pesados tenemos y sense market agent mob rock y yo green pantera o toluna son algunos ejemplos de páginas de encuestas donde podéis generar ingresos como podéis ver en mi página tengo un blog llena tus bolsillos puntocom tengo una sección llamada negocios para tu país donde podéis consultar si esas páginas están disponibles para vuestro país es pulsar aquí pulsar por la bandera de vuestro país y al entrar os aparecerán todos los negocios que podéis utilizar en vuestro país cómodo sencillo y gratuito ahora vamos a españa en españa tenemos principalmente recomiendo las páginas de encuestas son espectaculares se pueden conseguir grandísimas y grandísimos beneficios pues con responder preguntas sobre productos empresas y también ganar comisiones por los registros o encuestas que hagan otros usuarios ejemplos espectacular opine y gane y sense y hemos ganado ya casi dos mil dólares pero más de dos mil dólares ya con esta plataforma life points también espectacular market ajen mob rock atapul con las encuestas en el móvil era muy sencillo y nos avisan al momento de las encuestas que tenemos disponibles y además ganamos además de paypal por cripto monedas panel o pinea o tgm panel ahí tenemos muchísima cantidad y una amplia variedad de negocios de encuestas donde podemos estar registrados en prácticamente todos y así nos aseguramos hacer encuestas en prácticamente todos los días el siguiente página las fauces las fauces no fallan nunca las fauces son un negocio seguro para utilizar trabajar y ganar dinero tenemos aquí el ejemplo de free bitcoin con chip y adbc 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 fairfauces clics coin el dominio free bitcoin tenemos muchísimas más aquí en mi blog llena tus bolsillos puntocom tenemos todo el listado completo para españa también está incluido la sección de negocio para tu país que aquí la tenemos y entrar y seleccionéis españa ya tienes todas las negocios para españa disponibles y que os van a ayudar a conocer qué negocios son los más recomendables aunque no existen todos están todos los que existen porque sería imposible abarcar todo pero siempre intentamos añadir incorporar los mejores negocios pues tenemos las encuestas tenemos las fauces tenemos el cashback con verubi verubi es una página espectacular donde ganamos dinero por comprar o por otros usuarios compren invitamos a gente que utilice internet para comprar y vender productos a través de internet páginas como amazon media mark etcétera o ebay vamos a ganar comisiones y para finalizar y esto es sirve para las dos para tanto para latinoamérica centroamérica y españa es tener una un blog como tengo yo o un canal de youtube como tengo yo y es una forma espectacular para ganar dinero es lento pero si hacemos las cosas bien si hacemos las cosas con persistencia teniendo claro qué es lo que queremos hacer no afectándonos que al principio no tengamos visitas no nos vea nadie nadie entre nadie a nuestras publicaciones a nuestros vídeos os digo que en el paso del tiempo si más creáis una marca si creáis y hacéis un trabajo y enfocáis todo vuestro esfuerzo en crear algo que sea vuestro poco a poco los resultados van a ir llegando os lo puedo asegurar que sin ese esfuerzo sin esa constancia esa persistencia no vais a tener ningún resultado podéis estar un mes dos meses tres meses yo llevo ya 45 años y me ha costado todavía sigo sigo luchando sigo creciendo sigo intentando mejorar cada día y esa está con esa y esa es la clave blog youtube crear un contenido no hace falta que sea de ganar dinero a través de internet ya puede ser hablando de música hablando de películas hablando de libros hablando de ciencia hablando de lo que queráis es cualquier tema es válido y puede servir pues como para crear un vuestro vuestra propio nuestra propia marca para obtener una un beneficio luego con un trabajo que con el cabo de tiempo os lo digo yo vais a terminar disfrutando y desde aquí tenemos el artículo donde explicamos los mejores tipos de negocios tanto para españa latinoamérica y españa que nos central américa latinoamérica y españa perdón y que espero que os haya ayudado y servido os recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde todo este tipo de publicaciones nuevas páginas pruebas de pago tutoriales guías y vamos a ir actualizando el blog y también con el canal de youtube llena tus bolsillos suscribiros si os gusta el contenido en dar a la campana si quieres que os avisen cada vez que publicamos un nuevo vídeo y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós